En este espacio siempre nos gusta resaltar personalidades y proyectos. Aquellas personalidades destacadas por sus conocimientos, su historia de vida o su trayectoria y aquellos proyectos que pueden trascender por su importancia para la sociedad. De eso vamos a estar hablando en esta tarde junto al profesor Mariano Correa, que ya está con nosotros. Él es investigador del CONICET. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, han hecho un hallazgo junto a su grupo de investigación que puede cambiar la realidad de muchas personas. Es decir, decirle adiós a las agujas, que no es un dato menor. ¿De qué se trata esto? Sí, así fue como fue titulado, como demasiado. Pero esto comienza, nosotros desde hace más de 20 años estamos trabajando en un tipo de sistemas que se llaman sistemas organizados. A lo largo de todo este tiempo hemos descubierto cómo funcionan, hemos aprendido, lo estamos entendiendo y en el último tiempo hemos descubierto una molécula, que le hemos puesto un nombre, no importa cuál es, la cual es... Porque es muy técnico, seguramente. No, porque le pusimos siglas. Ajá. Sin necesidad de requerir ningún tipo de energía y de un determinado tamaño. Hay otras moléculas que también hacen, que son naturales, como los fosfolípidos. La diferencia es que estos sistemas, los fosfolípidos, para poder formar vesículas, requieren un exceso de energía. Entonces, eso para algunos medicamentos que ya están en el mercado, sobre todo con drogas oncológicas, en donde el precio del medicamento es muy caro, justamente por el proceso de producción que lleva, la formación de los, digamos, los taxis, los nanotaxis que llevan las moléculas al organismo. Esto no requeriría, digamos, de ese paso porque se forman espontáneamente. Eso ya nos había llamado la atención, fue realmente interesante el hallazgo de este tipo de sistemas y, debido a la composición química que tienen las moléculas que forman esto, nos dábamos cuenta que eran unas moléculas promisorias para no sufrir ningún tipo de degradación en un pH muy ácido. ¿Cuál es, qué fue lo que entonces surgió? La pregunta que nos surgió en ese momento fue, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas que necesitan insulina, los diabéticos, que son insulino dependientes? Actualmente la terapia que hay es que se tienen que inyectar, bueno, depende del nivel de glucosa, es la cantidad de dosis que se tienen que aplicar, pero la única forma que tienen para administrarse en la actualidad es a través de inyecciones. Sí, de hecho es tan frecuente que tienen que aprender a hacerlo ellos mismos. Exactamente, y venden el kit pero no se libra del pinchazo, de ahí el título de sin agujas. Sin agujas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan las terapias orales, digamos, para esta gente? ¿Por qué no pueden consumir una pastilla en la cual se incorpore el fármaco? O sea, en este caso es una hormona, la insulina. La insulina, bueno, como te había dicho que es una hormona, es muy sensible al medio en donde esté disuelta. Si uno está en un medio que es extremadamente ácido, como las condiciones del estómago, la insulina deja de funcionar, o sea, no cumple la función biológica para la cual el organismo la sintetiza. Ese es el problema entonces de las terapias orales, porque uno consume el ingrediente activo, digamos, que vendría a ser la insulina, una vez que llega al estómago automáticamente se destruye y no funciona. Ese es el gran punto a vencer, cómo protegerla para que pase al estómago y durante el tiempo que pasa al tracto intestinal no se destruye. Claro, y haga su efecto correspondiente. Y luego haga su efecto correspondiente, porque no lo hace en el estómago, sino cuando interviene y va al torrente sanguíneo. Bueno, justamente esta molécula no tiene ningún grupo, digamos, orgánico que pueda ser degradado por los protones que uno tiene, digamos, en el estómago. Eso ya también era promisorio. Entonces hicimos una, ahí es donde aparece, nos contactamos con el grupo, esto es un trabajo absolutamente interdisciplinario, solamente yo trabajo en el departamento de química, pero bueno, yo soy químico, o sea, yo de biología muy poquito. Entonces, bueno, surge la posibilidad de trabajar con gente del departamento de biología molecular, también de esta universidad, y ahí nos contactamos con la doctora Ana Niebilski. Justamente en ese momento ella tenía una alumna que se estaba por recibir de bióloga y estaba interesado en hacer el doctorado. Entonces surgió la posibilidad de ver si podíamos, primero, antes de meternos con el tema de la insulina, el paso previo era saber si ese sistema, esas vesículas con nuestras moléculas, no eran tóxicas. Porque si es tóxica ya no se puede ni siquiera seguir pensando, por más que encapsule insulina, que resista el medio del estómago, o si uno lo toma y te intoxica, no tiene ningún sentido. Ahí fue donde surge la posibilidad de que Soledad haga su tesis doctoral en biología, dirigida por Ana, codirigida por mí, en este tema. Bueno, y empezó la primera parte de su tesis, fue justamente el demostrar que esta molécula no era tóxica. No es tóxica, o sea, hasta cierta concentración, digamos, no es tóxica, una concentración que es suficiente como para poder trabajar en el organismo. Y el paso siguiente fue, bueno, a ver qué pasaba, resistían las condiciones del estómago, no se desarmaba, porque esa era otra de las cosas, que el sistema no se desarmara en el estómago, porque si no liberaría la insulina, se pondría en contacto con las condiciones del estómago, se destruiría, y volvemos al comienzo, que no serviría para nada. Entonces, lo que se continúa viendo es que la insulina se incorporaba, digamos, en este sistema, en estas vesículas, resistían el entorno, digamos, de lo que serían las condiciones del estómago, por lo menos una hora y media, que es lo suficiente como para que pase al tracto intestinal. Bien, la molécula estaba adentro, eso también lo pudimos estudiar, luego es captada por células, todo eso fueron estudios en lo que se llama in vitro, o sea, no en organismos vivos, sino en condiciones de laboratorio, pero se ve que la molécula es incorporada por la célula y que la insulina es liberada. Bien. Eso ya es fantástico. Entonces, lo que hizo el año pasado, casi finalizando, ella ya está terminando su tesis, que la defenderá a fin de año o a principios del año que viene, se probaron en ratas. Entonces, a las ratas se les medía el nivel de glucosa, y después se las administraba en la forma normal de insulina, a través de inyecciones, o ingeridas con la formulación esta de estas vesículas. Y se veía que efectivamente el nivel de glucosa bajaba. Para que todos entendamos, en el caso de sustituir las inyecciones de insulina, que es lo que normalmente se aplica, debería hacerse una nueva fórmula de un medicamento biooral que contenga la insulina más esta molécula que ustedes han desarrollado. Bueno, eso sería, digamos, cuando llegaste al final de todo, que para eso falta muchísimo. O sea, tampoco es cuestión de que ya está para ser administrado, porque para eso hace falta dinero y hace falta muchísimas otras pruebas. O sea, esto lo que demostramos es que tenemos este sistema que puede ser utilizado, y ahí le pongo mucho énfasis, porque es que puede ser. Eso no... Todo lo que sea para la salud lleva muchísimos años y tiempos una vez descubierto el sistema. No es que... Tampoco es una cuestión de decir que el año que viene esto ya va a estar en el mercado, porque no es así. Claramente. Pero bueno, lo promisorio es que se puede. O sea, era muy difícil de conseguir algo que resistiese el estómago y que protegiera la insulina y que la insulina funcionara. Bueno, el sistema este lo hace. Y esto puede funcionar para todo tipo de medicamentos, medicamentos específicos... Sí, por eso te decía, al finalizar del año pasado, Soledad se va con una beca de la DAD, se fue a un laboratorio en Alemania, a trabajar, ellos trabajan con unos tipos de sistemas que se llaman hidrogeles. Ellos trabajan con parches, los hidrogeles son de forma como un gelsito, y la idea que ellos tienen allá en Alemania era incorporar medicamentos en esos parches, en esos hidrogeles, para luego aplicarlos a través de la piel. De la piel. Entonces la idea era juntar lo que ellos tienen, más nuestro sistema, incorporarle, por ejemplo, a un antitumoral. Una droga que tenga efecto antitumoral. En este caso se decidió una que es muy insoluble en agua, cosa que la mayoría de las drogas contra el cáncer son muy insolubles en agua, y eso es un problema para la administración, para la quimioterapia. Entonces se probó con una droga que se llama curcumina. Ella fue entonces a Alemania, armaron el sistema, le incorporaron nuestras vesículas, más las moléculas que ellos tienen de los hidrogeles, armaron un parche, y eso sí que realmente fue llamativo, porque estas vesículas son flexibles, entonces se pudieron atravesar los poros de la piel, cosa que cuando los sistemas son muy rígidos, la gran defensa que tiene la piel, que es el estrato corneo, no pasan las drogas a través de eso, y se queda a nivel superficial. Bueno, a esto se vio que pudo atravesar la barrera protectora que tiene la piel e incorporarse en el torrente sanguíneo. Entonces, bueno, en Alemania en eso los que están muy interesados deben ver si con esto se puede hacer algún tipo, que también es interesante, de una terapia que sea contra el cáncer, que sea quimioterapia, pero con parches. Mariano, se me ocurre, pensando en lo que me contás, ¿es difícil luego que aquellos entes reguladores, estamos hablando de la salud, del bienestar de las personas, entonces los entes reguladores que controlan estas nuevas invenciones, estos nuevos desarrollos, pase esta barrera, estos controles, para que finalmente digan, sí, está aprobado y se puede aplicar un ser humano? Es muy difícil, en realidad el organismo nuestro es el ADMAT, para que esto llegue a la salud humana, digamos, es fundamental y imperioso que algún laboratorio se interese, porque todos tus estudios hay que hacerlo en laboratorios certificados, no es que se pueda hacer en el laboratorio que tenemos nosotros en la universidad, porque no está certificado por el ADMAT, y bueno, en eso ellos son estrictamente, no hay una, digamos, no son para nada flexibles en ese sistema. Entonces, no hay forma de poder llegar si uno no hace todos los estudios en laboratorios certificados, que, bueno, hace falta en laboratorio, hace falta dinero. Pero previamente, bueno, todos conocemos la situación que está atravesando el CONICET, los investigadores y becarios también, de hecho nos hemos solidarizado con su situación y sus reclamos, tienen realmente el apoyo necesario para que se puedan desarrollar estas investigaciones, porque desde la Universidad de Río Cuarto hemos conocido muchos casos de realmente como estos, desarrollos innovadores, que llaman la atención de muchos laboratorios, organismos que se pueden interesar. ¿Se le está dando el impulso necesario a la investigación, a la ciencia, o todavía estamos precarizados? Mira, desde hace tres años y medio, desde que asumió el nuevo gobierno que tenemos actualmente, lamentablemente la ciencia para el gobierno no es una prioridad para nada, hay recortes salvajes, de hecho no tenemos más ministerio, hemos bajado la categoría de ministerio a secretaría, con todo lo que eso trae como consecuencia, no hay recursos humanos, porque prácticamente han reducido a 150 en temas generales, digamos, los ingresos a la carrera de investigador, los subsidios no los pagan en tiempo y forma, cuando se pagan los subsidios, los subsidios son en pesos, para que vos te des una idea, cuando uno hace un, digamos, el presupuesto, todos los insumos nuestros, todo lo que uno trabaja en ciencia, es en dólares. En el momento que nosotros, en el subsidio que tenemos actualmente vigente, tenemos dos, uno que es del CONICET y otro que es de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, se llaman PICT. Nosotros los armamos con un dólar a 16 pesos, imagínate el dólar en este momento, que está a 46, 43, 44, va o fluctúa, digamos, entre esos valores, lo que uno ha presupuestado no se puede comprar, y encima que lo van pagando a cuenta gota, el 10%, el 20%, te van debiendo los subsidios del CONICET, a nosotros nos han pagado un 15% de un subsidio que ganamos en el año 2015. Bueno, digamos que estamos en una situación que es dramática. Sí, pero más allá de esto, que obviamente preocupa a todo el país, ¿qué mensaje le dirías a aquellas personas que están iniciando esta carrera en la investigación, en la ciencia? ¿Por qué es tan importante dedicarle tanto esfuerzo? Es muy importante en el sentido porque, bueno, por lo general las personas que trabajamos en ciencia somos personas que somos curiosas. Entonces es fundamental ser curioso para investigar. Y bueno, y eso es muy lindo porque es una carrera, la carrera científica te permite ser libre, te permite crear, te permite pensar, te permite soñar y te permite ver que lo que uno está soñando se puede llegar a alcanzar. En ese sentido es fantástico. Y bueno, no todo va a ser siempre negro, espero que esto en algún momento cambie. Y bueno, y volvamos de nuevo a tener a alguien que piense que la ciencia es una política de Estado para nuestro país. Bien lo decían, ¿no? Un país que no tiene ciencia es un país que está condenado, digamos, a ser siempre súbdito de otros países. No tenemos soberanía, digamos. Tal cual, coincido. Bueno, muchas gracias Mariano por haber venido, por contarnos en qué están trabajando y espero que tengan éxitos en poder seguir avanzando en este desarrollo y desde ya les brindamos este espacio para que puedan ir difundiendo los avances. No, muchísimas gracias. Que ustedes se hayan interesado en lo que hacemos porque la verdad que es bueno que la gente sepa, escuche y que no quedemos todos solamente en un ámbito científico o con divulgaciones científicas, sino que la gente de la sociedad, que es la que nos mantiene, sepan lo que hacemos con el dinero. Bien, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. De esta manera, Mariano Correa, investigador del CONICET, también pertenece a la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos comentaba cuáles son los últimos desarrollos que se están gestando desde nuestra institución educativa y científica también. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!